La Registraduría Nacional del Estado Civil oficializó las inscripciones a la Alcaldía y al Consejo del Municipio de Sonsón. En el portal web de esta entidad se encuentran publicados los listados de los aspirantes a dichos cargos de elección popular. Para la Alcaldía de Sonsón se inscribieron los siguientes candidatos. Carlos Alberto Cardona Escobar, Partido Conservador Colombiano. César Augusto Molina Jiménez, Unidos Sonsón Avanza. Edwin Andrés Montesenado, Partido Centro Democrático. Carlos Alberto Ríos Jiménez, Partido Alianza Social Independiente ASI. Rubén Suárez Bustamante, Partido Cambio Radical. En cuanto al Consejo Municipal, este cuenta con 95 aspirantes distribuidos de la siguiente manera. Avancemos Magdalena Medio, 10. Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, 5. Partido Alianza Democrático Afrocolombiana, 6. Partido Alianza Social Independiente, ASI, 9. Partido Cambio Radical, 13. Partido Centro Democrático, 13. Partido Colombia Renaciente, 6. Partido Conservador Colombiano, 13. Partido Liberal Colombiano, 6. Partido Polo Democrático Alternativo, 5. Partido de la U, 9. Para conocer el nombre de cada uno de estos aspirantes, al igual que toda la información sobre el proceso electoral que se avecina, se puede acceder a la página web www.registradoria.gov.co.